Una importante investigación sobre las tendencias geográficas del Zika y el chikungunya en la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, específicamente en el departamento de Caquetá, con algunas implicaciones de estas tendencias geográficas para la salud pública y la medicina del viajero, se desarrolló con la participación del médico veterinario magíster Juan Javier García Bustos, miembro del grupo de investigación en inmunología y patología de la Universidad del Magdalena. Hemos desarrollado un trabajo, una investigación sobre las tendencias geográficas del Zika y chikungunya en la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, departamento del Caquetá, con algunas implicaciones de esta dinámica geográfica, de estas tendencias geográficas para algo que es muy importante, como la salud pública y la medicina del viajero. El artículo científico fue publicado en la revista Travel Medicine and Infectious Disease de Elsevier y aporta datos significativos para políticas públicas y políticas de salud en los temas de prevención, acción y priorización de actividades, recursos y de personal en torno a estas dos enfermedades. Esa información nos permite tener una idea gráfica de los principales lugares donde se han venido presentando la mayoría de casos. Y eso es muy valioso para la política pública, las políticas en salud, los temas de prevención. Este trabajo fue producto de una red de colaboración con investigadores de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Franz Tamayo de Bolivia.